Transportistas del país analizan una posible movilización por las reformas a la ley de tránsito. Anuncian que antes agotarán todas las vías de diálogo. Patricio Díaz con los detalles. Ante un documento que se habría filtrado de una posible movilización de los transportistas del país, sus dirigentes dicen que el tema se analiza, pero no hay nada oficial. Al menos el transporte pesado no ha dado su respaldo todavía. Las otras federaciones, entre ellas la de transporte interprovincial, esperan una nueva reunión para definir si se movilizan o no el próximo 29 de noviembre. Los pedidos pasan, entre otros, por ser recibidos por el presidente de la república. Para tratar la temática de la ley, que es un tema que nos tiene muy preocupados, ya que tradicionalmente durante los 10 últimos años del gobierno anterior de Correa, se estableció una serie de sanciones y de una visión burocrática que hoy por hoy tiene entrampado al transporte ecuatoriano. Pero para organizaciones como Justicia Vial, el país no puede caer nuevamente en la presión de los transportistas. Significaría retroceder 30 o 40 años en el país. El mismo hecho de que haya habido un paro y no exista un preso, ya es para ponernos a pensar. En la reforma a la ley de tránsito que tramita la asamblea se plantea un incremento en sanciones a las operadoras por incumplimientos, entre otros, no atender a los reclamos de sus usuarios. Se prevé sanciones de hasta 3.088 dólares de multa a las operadoras que tienen título de estante y permiso de operación, mientras que para las que hacen el transporte ilegal no existe sanción alguna. El proyecto de reformas en la asamblea se encuentra en la etapa de socialización para su segundo debate. Incluye, por ejemplo, una capacitación de mínimo dos años para obtener la licencia profesional y dos revisiones anuales para los vehículos de transporte.